Buenas a todos youtuberos y youtuberas de mi canal Hoy os traeré la canción Boche Pertú de Shaw Espero que os guste y allá vamos En la terra humida escrícola Nena, estic boche para tú En pasos días esperan a mí ¿Cómo te puc estimar Si de mí estás tan llun Servil y acabat Lo has perdido Se mueve a cabeza que en bar Y no puc arriba honesto Prodíx la mea copa Es reemplazada en la teua llum Me la veré Servil y acabat Lo has perdido Cuando sigues alma aquí Mis llaves se esperan Entre la fruta Que caurá Hoy Em quedaré atrapat He abrigado en la teua llum Servil y acabat Lo has perdido Se mueve a cabeza que en bar Yo no puc arribar Yo no puc arribar On eres tú Prodíx la mea copa Es reemplazada en la teua llum Me la veré Servil y acabat Lo has perdido No, 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 no Na 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 na, na 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 na